¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Funko ayer hizo la revelación oficial de estos nuevos pops de Rudolf. Todos estos ya estaban disponibles para preordenar hace ratísimo. Pero bueno, acá tenemos tres normales. Por acá otros tres, también normales. Acá ya se deja ver un Funko Soda de 3 litros, exclusivo de la Funko Shop. Y por acá tenemos a Rudolf Flocket, exclusivo de Amazon. Ayer Funko publicó este clip donde nos muestran lo que más se vendió, qué temática, qué título. Podemos ver la verdad que lo que es anime carreó a Funko este año. Imagino que lo va a seguir carreando en los próximos años. En el año se lanzaron un total de 1720 pops. Lo más vendido en la Funko Shop fue San Emi de Demon Slayer. El pop que se vendió más rápido es el póster de Luffy. No me queda claro si esto es en la Funko Shop o en la New York Comic Con presencial. La categoría top del fandom es anime. El más top, top, entre paréntesis, aclaran One Piece. Hoy revelaron, anunciaron estos de Loki. Y podemos ver en la Funko Shop que ya están todos disponibles, inclusive los exclusivos de la Funko Shop. Por ejemplo, Loki en el trono y el paquete de 2. Hoy revelaron este pop álbum de Elvis. Este estaba disponible para preordenar hace ratísimo. Hoy también presentaron la nueva tirada de los NFT. En esta ocasión van a ser de Mickey y sus amigos. Estos paquetes se van a lanzar o vender el 12 de diciembre. Y por acá podemos ver todos los Funko Pops físicos que se van a poder conseguir. Por acá tenemos el vistazo en persona de este Inosuke Floquet. Como se puede ver exclusivo de Chalice. Y también trae el sticker compartido de Los Ángeles Home Con del 2023. Creo que es el único Funko Pop que fue así compartido con este evento. El año pasado tuvimos una joyita como el Naruto este de las 9 colas. Era un molde completamente nuevo. No es que reciclaron como este que es el mismo pop normal que salió el primero, primerísimo de este personaje. Simplemente acá lo hicieron Floquet. Este se está vendiendo en el stand de Toy Temple en Los Ángeles Comic Con. Y dicho sea de paso, creo que abusaron en cuanto a cantidad, ¿no? No sé, a mí por lo menos me parece una barbaridad la cantidad. En Hot Topic hoy se lanzó este nuevo Super Saiyan Rose Goku Black. La verdad que está tremendo. Si bien en la caja no especifican de que va a ser Glow, o sea, no trae el sticker de Glow, nos dejan un glam que sí se deja ver que brilla en la oscuridad. Esto es una preorden y la fecha de lanzamiento es entre el 9 y el 19 de enero del 2024. Otra preorden que se activó hoy en Hot Topic es este Moment de Loki temporada 2. Fecha de lanzamiento de envío entre el 16 y 26 de enero del 2024. Eso sí, me parece que el costo de los Moment está cada vez más caro. Ahora 45 dólares, estamos todos locos. Yo diría que esto termina vendiéndose a menos de 20 dólares con el tiempo. Por ejemplo, este Moment que en principio se vendía a 40 dólares, ahora está a 12 en la propia tienda de Hot Topic. En la página de Hot Topic ya se encuentra en stock este Peter B. Parker con Mayday. Pokémon Center publicó diciendo que se vienen más Funko Pops de Pokémon en su página. Hace años salieron todos estos con acabado perloso. Lo que no queda claro es si van a ser stocks o nuevos o las dos cosas. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto a ustedes.